El texto es desde Nehemias capítulo 14 En el texto aparecen algunos asuntos importantes Es muy importante ofrecer sacrificios En el versículo 8 Es muy importante la alabanza con los hermanos Se registra en la Biblia por eso En el versículo 24 Alaban y agradecen al Señor conforme al estatuto de David Varón de Dios guardando su turno En el versículo 25 Es muy importante el trabajo de los porteros Para la guardia a las entradas de las puertas En el versículo 26 Se registra a varias personas Entre ellos se presentan a tres personas importantes Primero Juasim hijo de Jesúa Hijo de Josadag Segundo el gobernador Nehemias Tercero Esdras sacerdote y escriba Durante la época de estos tres hombres El pueblo regresó del cautiverio En los versículos 1 al 26 Se presentan a los que regresaron a la patria Joasim es hijo del sumo sacerdote Jesúa De la época de Zorobabel Durante la época de estos tres grandes hombres Surgieron muchos hombres de fe Son importantes para nosotros los maestros Son muy importantes los líderes que enseñan correctamente la Biblia Se registran los nombres de los pioneros de la fe Se registra como el pueblo guardó la fe en determinada época Es para restaurar la fe de los creyentes de las futuras generaciones En Salmos 112.6 Dice en memoria eterna será el justo Los justos serán eternamente recordados Es muy importante que vivamos de manera justa Debemos ser ejemplos de fe Debemos ser imitadores de Dios Es muy importante que sigamos las pisadas de los pioneros de la fe Que se registran en la Biblia Debemos tomar el ejemplo de los pioneros de la fe Y guardar bien la fe Es lo que enseña Hebreos 13.7 Sigamos el ejemplo de los que enseñan correctamente la Biblia Entonces seremos beneficiados Debemos conocer a buenos maestros Si seguimos el ejemplo de buenos maestros de la fe La fe va madurando Obviamente debemos imitar primero a Jesús También es importante que sigamos el ejemplo de los pioneros de la fe Los versículos 1 al 11 Habla de los sacerdotes y levitas que regresaron siguiendo a Zorobabel y Jesúa La lista de estos regresados aparece en Estras 2.36 al 42 De los sacerdotes regresaron 4.289 De los levitas regresaron 342 personas Los que regresaron ya están registrados También están registrados en Nehemiah 7.39 al 45 Por eso es muy importante regresar del cautiverio Se han registrado los nombres El número de los sacerdotes están en Estras y Nehemiah En cuanto a los levíticos El número varia un poquito También lo dice en Nehemiah 12.1 al 11 En los versículos 1 al 7 Son los sacerdotes que regresaron Nombres de quienes están registrados en el versículo 1 Son los que subieron con Zorobabel hijo de Salatiel y con Jesúa Es muy valiosa la fe que regresa siguiendo a varios líderes Hay sacerdotes que regresaron y levitas que regresaron Está todo registrado aquí Veamos el lado opuesto del regreso Nos damos cuenta que hay muchos otros que no regresaron del cautiverio El regresar o no del cautiverio depende de cada uno Pero la Biblia registra a los que regresaron del cautiverio En esa época era algo muy difícil regresar a la patria Habían estado 70 años en Babilonia Y estaban familiarizados con la vida de allá Allí la vida era muy cómoda y estable Que el pueblo renunciara a todo eso para regresar Es algo muy complicado Aunque regresaron a Jerusalén El futuro sería incierto Pero son muy valiosos aquellos que lo renunciaron todo y regresaron Se registra de manera detallada los nombres de los que regresaron Se registran los números y sus linajes Siempre quedan registros del uso que hacemos de la fe Hay características de los que regresaron Hay características de los que regresaron a Jerusalén siguiendo la guía de los líderes de la fe Son personas que tomaron una decisión grandiosa No perdieron la oportunidad que se les presentó Son personas que discernieron bien la voluntad de Dios Realizaron sacrificios con un corazón dulce Estos son realmente creyentes muy valiosos Son eternamente bienaventurados Son bendecidos Son fieles en sus responsabilidades Son personas que saben lo que deben hacer Son personas... No son personas que van porque los demás van No son personas que solo siguen a otros La fe es un camino que cada uno lo debe recorrer No es que vamos con los demás porque es la misma dirección La fe hay que recorrerla individualmente Nosotros también debemos regresar Queridos hermanos En Ruth 1.14 Ruth era la ancestra de David Ruth no se volvió a la incredulidad Ruth siguió a su suegra hasta el fin Y su nombre quedó registrado en la genealogía Ruth llegó a ser ancestra de Cristo Es importante que estemos unidos y sigamos Debemos estar unidos Debemos tener la fe de regresar del cautiverio ¿A quién estamos siguiendo? Nosotros somos seguidores de Jesucristo Hebreos 13.20 dice lo siguiente El gran pastor de las ovejas ¿Qué clase de pastor es Jesús? Jesús es el gran pastor Es el pastor grandioso Nosotros somos sus ovejas seguidoras Debemos seguirle donde quiera que nos guíe el Señor Debemos seguirle conforme a la velocidad que nos guía el Señor Debemos seguirle en la dirección que nos guía 1 Pedro 2.25 dice lo siguiente Ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas Tenemos esperanza porque tenemos al Señor Jesús Aunque no tengamos nada en el mundo Sigamos al Señor que es el pastor y obispo de nuestras almas Sigamos a Jesús recibiendo su supervisión Su liderazgo y su guía 1 Pedro 2.21 dice lo siguiente Pues para esto fuisteis llamados Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas Jesús nos mostró el ejemplo Nosotros debemos seguir el ejemplo solo de Jesús En el caso de nieve Es muy fácil seguir las pisadas de los que ya transitaron Del mismo modo También nosotros debemos seguir las pisadas del Señor Este es el camino que debemos transitar Esto es creer en Jesús Juan 10.11 dice que Jesús es el buen pastor Jehová es nuestro pastor El Señor conoce toda nuestra situación y circunstancia Dios nos guía hacia la gracia y bendición Por eso es importante que sigamos al Señor En los versículos 1 al 7 Son 20 sacerdotes los que regresaron También nosotros debemos estar incluidos entre los regresados En el versículo 1 regresaron 22 personas Estos son líderes Son creyentes maduros en la fe Primera de Corintios 3.1 al 3 Hebreos 5.12 Debemos ser adultos para los demás No se trata de la edad Debemos ser creyentes de carácter respetable en todos los aspectos Debemos ser líderes dignos Debemos ser líderes que señalemos correctamente la dirección En los versículos 8 al 11 Se presentan a los levitas que regresaron En el versículo 8 De que se ocupaba matanías Se ocupaba en las alabanzas En Estras 2.41 En Estras 2.41 Neemías 10.9 Estos firmaron los juramentos Son personas que pusieron sus sellos en los juramentos En Estras 2.41 En Estras 3.41 En Estras 3.41 En Estras 4.41 Matanías se ocupaba de las alabanzas Es muy importante alabar a Dios Dios es digno de recibir alabanza Ya sea que nos vengan dificultades Nos vengan enfermedades Todo lo que Dios hace es digno de alabanza Esto es también el propósito por el que Dios creó al ser humano Isaías 43.21 Dice lo siguiente Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará La alabanza es nuestro primer deber ¿Cómo debemos alabar? Efesios 5.19 Dice lo siguiente Hablando entre vosotros con salmos Con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones ¿Cómo debemos vivir para que surjan las alabanzas? En Salmo 33.1 Dice apropiada es para los rectos la alabanza Cuando vivimos rectamente surgen rebosantemente las alabanzas ¿Hasta cuándo debemos alabanzas? ¿Hasta cuándo debemos alabanzas? Salmos 104.33 Dice A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios cantaré salmos mientras viva Hebreos 13.15 En el versículo 9 Aparecen los dos hermanos de Matanías Son Bakbuquías y Uni Dice que estaban frente a ellos en sus ministerios respectivos Alababan frente a ellos en sus ministerios respectivos Neemías 11.17 Cada uno alababa a Dios en sus posiciones Tenemos así dos grupos de alabanza La alabanza es nuestra vida En los versículos 10 y 11 Aparece el linaje del sumo sacerdote Jesúa era sumo sacerdote en la época de Zorobabel El nombre de su hijo es Joiazim El hijo de Joiazim es Eliasib Eliasib era el sumo sacerdote En el retorno de Esdras Esdras 10.6 Pero en Neemías 13.4 Hay una falta cometida por Eliasib Eliasib había emparentado con Tobías Tobías es uno de los que se opusieron a la edificación del muro de Jerusalén La Biblia es así de precisa En ese momento Eliasib no guardó la fe El hijo de Eliasib es Joyada Este era el sumo sacerdote en los días de Neemías Su falta aparece en Neemías 13.28 Este nombre era consuegro de Zambalat Zambalat es otro de los que se opusieron a la edificación del muro de Jerusalén Joyada no guardó la fe Este Joyada emparentó con Tobías Esto es registrado detalladamente en la Biblia Jonathan el hijo de Joyada No aparece en la Biblia Pero según el historiador Josefo Jonathan mató a su hermano menor Jadúa mencionado en el versículo 11 Era sumo sacerdote Durante la época en que Alejandro el grande Entró a Jerusalén De este modo la Biblia lo registra todo Por eso tanto ante Dios como ante la gente Vivamos de manera que no tengamos vergüenza En los versículos 12 al 22 Aparecen los sacerdotes jefes de familias En los días de Joyazim Los mencionados en los versículos 12 al 22 Pertenecen a la época de Joyazim Dijimos que Joyazim era hijo de Jesúa En ese tiempo hubo muchos sacerdotes buenos Leamos el versículo 26 Estos fueron en los días de Joyazim Hijo de Jesúa Hijo de Josadag Y en los días del gobernador Neemías Y del sacerdote Esdras Escriba Aparecen tres líderes Joyazim, Neemías y Esdras Todos ellos hombres de buena fe Bajo la autoridad de ellos Surgieron muchos buenos jefes de familias Vemos la importancia de los líderes Cuando hay guía de buenos líderes Surgen muchos hombres de buena fe En los versículos 22 al 26 Se presentan a levitas famosos De la época de Neemías Es muy valioso el servicio en el templo de Dios Es verdaderamente valioso Que sirvamos a Dios y lo alabemos Este Joanán era sacerdote En el año 400 antes de Cristo Aproximadamente Pertenece a la época del ministerio de Malaquías El último profeta del Antiguo Testamento Leamos el versículo 24 Los principales de los levitas A Sabías, Cerebías, Jesúa, hijo de Cadmiel Y sus hermanos delante de ellos Para alabar y dar gracias Conforme al estatuto de David, varón de Dios Guardando su turno David, varón de Dios Ordenó alabar guardando el turno ¿Quién lo ordenó? Los ordenó David, varón de Dios También nosotros debemos ser varones de Dios Moisés también era varón de Dios Deuteronomio 33, 1 Moisés bendijo a la nación israelita Antes de morir El que bendice es una persona muy valiosa La vida entera del varón de Dios Es muy valiosa Samuel también era varón de Dios 1 Samuel 9, 8 Isaías y Eliseo también eran varones de Dios Primero de Reyes 17, 18 Segundo de Reyes 4, 7 ¿Cómo nos conviene vivir? Es muy valioso que los creyentes vivan toda su vida como varones de Dios ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo 6, 11 Más tú, oh hombre de Dios Nosotros debemos vivir una vida apartada como hombres de Dios En los versículos 27 al 37 El pueblo realiza una ceremonia de dedicación Luego de levantar el muro de Jerusalén Los israelitas lograron edificar todo el muro de Jerusalén Por la gran ayuda de Dios Por eso lo pudieron dedicar a Dios Trajeron levitas de todas las regiones Para agradecer, cantar y realizar la alegre ceremonia de dedicación En ese momento se congregaron de todos lados los cantores Es un acontecimiento a Dios Es un agradecimiento a Dios Por haberles hecho terminar el muro A pesar de estar en medio de muchas dificultades A su vez, querían entregarle a Dios la ciudad En el versículo 30 Para la dedicación se purificaron el cuerpo los sacerdotes y levitas También purificaron el muro y las puertas del muro Como Dios es santo Debemos purificar lo que le ofrecemos a Dios Parece que purificaron lavando y rociando con agua En la actualidad Antes de rendirle culto a Dios Debemos primero arrepentirnos del pecado Debemos primero recibir a Cristo Y luego de purificar el cuerpo y alma Debemos adorar a Dios En los versículos 31 al 37 Hay indicaciones específicas para la dedicación Neemías hizo subir sobre el muro A los que cantarían alabanzas de gratitud Junto a Estras, los sacerdotes y los príncipes El pueblo hacia la dedicación del muro Subiendo alrededor del muro En el versículo 31 Se divide en dos coros de alabanza Un coro a la derecha sobre el muro Hacia la puerta del muladar Hasta la puerta de las aguas Estras iba delante de esa procesión Los que tenían trompetas e instrumentos musicales de David Iban atrás cantando alabanzas de gratitud En el versículo 38 El segundo coro iba del lado opuesto Dando vueltas alabando con gratitud Pasando por la torre de los hornos Hasta llegar a la puerta de la cárcel Los cantores cantaron alabanza a Dios fuertemente En el versículo 43 Se alegraron también las mujeres y los niños Todos se regocijaron En los versículos 44 al 47 Las ofrendas y diezmos dados a Dios Fueron entregados a los obreros del templo Nehemias juntó las ofrendas Las primicias y los diezmos En las cámaras de los tesoros Y estableció a hombres Que vigilasen esas cámaras de los tesoros Cuando se terminó la construcción del templo y el muro El pueblo ofrecía diezmos y ofrendas con gran alegría En el versículo 47 Los israelitas compartían los alimentos Con los sacerdotes y levitas En el versículo 45 Los sacerdotes y levitas se purificaron Y se esforzaban más en el servicio a Dios Los cantores y porteros También se purificaron y servían fielmente Por eso el pueblo daba cada día Lo que necesitaban también los cantores y porteros De este modo El pueblo edificó el muro de Jerusalén El pueblo daba alegremente las ofrendas y diezmos Los colaboradores se purificaron sus cuerpos Y se ardían fielmente Ese es un tiempo de verdadera gracia Dios estuvo con ellos y los bendijo Terminamos la clase catorce de Neemías Muchas gracias